¡Marketing Online Episodio 1694! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online. El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Daigual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1694 del jueves 5 de noviembre de 2020, programa que vamos a dedicar a los fans de la teoría de la simulación. ¿No sabéis de qué va? Os voy a dejar algún vídeo o si no, buscad directamente en YouTube teoría de la simulación y veréis de qué estoy hablando. Es un tema muy interesante y que incluso varios premios nobeles, varios científicos, admiten que sí, que es muy probable que estemos viviendo bajo una simulación. Suena raro, suena a ciencia ficción, pero indagad un poco y veréis que cuadra perfectamente con varias cosas que nunca habíamos podido explicar de la física cuántica. Y hasta aquí voy a dejar el momento surrealista del día. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un programa muy interesante. Porque vamos a ver una herramienta que el otro día nos recomendaron en Twitch, en uno de los directos, que seguramente va a ser las delicias de los que les gusta organizarse. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis saber para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y esta semana, atención, porque estamos con el pedazo de curso de LinkedIn. Esta mañana veremos cómo aumentar la visibilidad de nuestro perfil y esta tarde el plan editorial. Cómo podemos gestionar todas las actualizaciones que vamos a realizar en LinkedIn, cómo las organizamos y cuándo las publicamos. Echale un vistazo que está estupendísimo. Señores, ahora sí, sin más dilación, nos vamos a este pedazo de herramienta que creo que se quedaron sin dominios porque se llama Whimsical. En todo caso, os voy a dejar el enlace, pero se escribe con W-H-I-M-S-I-C-A-L. Whimsical, ¿vale? Bueno, ¿de qué va esto? Esta herramienta es muy interesante. La propuso el otro día, bueno, el otro día, igual hace dos o tres semanas, en un directo en Twitch, Daniel. Y la estuvimos viendo en directo y he tenido tiempo de probarla, vamos, largo y tendido. Y es una herramienta que me encanta. Me encanta. Actualmente ofrece cinco cosas, bueno, cuatro cosas porque una está en beta, yo la he podido probar, que es la de documentos, pero aún no está disponible. Aunque en breve lo va a estar. En todo caso, ofrece cuatro tipos de organización para un proyecto, para uno mismo, para organizarse los apuntes. Yo la veo mucho, mucho para estudiantes. Pero hay algunas empresas que quizás no se quieren meter en Trellox, no se quieren meter en aplicaciones estilo ClickUp. Y esta creo que les puede encajar perfectamente. ¿Qué es lo que nos permite hacer? De una forma fácil, simple y rápida, además, ya veremos que tiene una versión gratuita que recomiendo mucho. Flowcharts, wireframes, sticky notes y mindmaps. Vale, vamos a poner nombre cristiano a todo esto. Flowcharts son los diagramas de flujo. Seguramente habréis visto más de uno en alguna ocasión. Que es un diagrama, es un camino que te guía hacia un proceso. Por ejemplo, te dice, diagrama para solucionar este problema con Windows, o con Apple, o con lo que sea. Primer punto. ¿Has probado a resetear el ordenador? Entonces, sí, no. Ya sabéis que surgen dos posibilidades. Una te guía por un camino. Te dice, no, no lo he probado. Bueno, pues pruébalo. Entonces, lo haces, has solucionado el problema, salen dos más, dos bifurcaciones más. Sí, no. Si es que sí, pues acabado. Si es que no, va a la siguiente opción. Y la siguiente opción es, mira en Settings o en Ajustes, esta opción. Está activada, sí, no. Y te va guiando, y en función, estilo, los libros, los cuentos de Elige tu propia aventura, pues te va guiando en un proceso con posibles soluciones. Bueno, este es un caso, pero podríamos hacer todo tipo de diagramas de flujo. De clientes, de toma de decisiones, para establecer una ruta para un proyecto, un flujo incluso de visita en una página. Todo esto se puede transformar en un diagrama de flujo. Yo lo recomiendo muchísimo. Normalmente lo suelo hacer en lápiz y papel, sí, sí. Lo confieso de vez en cuando aún hago algún diagrama de estos. Bueno, pues lo puedes hacer todo con esta aplicación de una forma muy fácil, muy simple, muy intuitiva. Segundo elemento que nos permite realizar. Wireframes. Lo que sería un esquema visual de una aplicación, de una página web, de lo que queramos. Es decir, tú pintas, pues aquí va a ir un banner, aquí va a ir el menú, aquí va a ir la navegación, aquí va a ir la barra lateral, aquí el contenido, y lo vas creando como en cuadraditos. Pero ojo, porque es que además esto se puede personalizar, no solamente a nivel de colores y tal, sino también de elementos. En lugar de poner una redondita y poner aquí va un botón, puedes crear un botón. Puedes crear un checkbox, un formulario, un icono, lo que vosotros queráis. Lo podéis crear y en lugar de tener simplemente un recuadro o un recuadro con ángulos rectos o con un borde redondeado y allí poner botón, se ve el botón real. Bueno, a ver, que no va a funcionar. Me refiero un botón de una galería de botones que tienen. Y como esto, cualquier otro elemento típico, una flechita para bajar, una mano típica de mouse para entendernos, para hacer clic, todo este tipo de cosas. Además, lo bueno es que admite todo tipo de dispositivos. Tú puedes decir, mira, voy a hacer un wireframe para una web y lo quiero hacer en desktop, o sea, en ordenador, en navegador completo. Bueno, pues te dice adelante. Te crea ya el canvas y a partir de aquí, bueno, tú le defines, que también lo puedes hacer personalizado, pero normalmente le defines, pues mira, va a ser de 1920x1080, por ejemplo, y empiezas a crear dentro de este canvas que te crean. Pero de la misma forma puedes decirle, no, 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 esto yo lo quiero para iPhone X. Entonces te lo crea para iPhone X y tú haces el wireframe para el iPhone X. O para Android también tienen todas las medidas, para tablet, o incluso, ¿por qué no?, para medidas personalizadas. Y tú dices, no, 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 yo es que quiero hacer algo distinto porque va a ser un póster, por ejemplo. Bueno, pues se puede hacer. Y ya os digo, además se puede personalizar todo. Pero atención, porque no acaba aquí el tema que nos ofrece Whimsical. Luego tenemos las sticky notes. Las sticky notes, para que os hagáis una idea visual rápida, es estilo Trello. Es decir, columnas, tarjetitas y venga a desplazar. Es el típico Kanban, el modelo Trello que todos tenemos en mente, que son varias columnas con tarjetitas, una debajo de otra, que puedes mover de columna a columna. Entonces puedes crear una columna que se llame, por ejemplo, tareas pendientes. Otra columna que sea tareas en progreso. Y otra columna que sea tareas realizadas. Entonces, a medida que lo vas haciendo, las vas desplazando. Bueno, esto típico. Pues se puede hacer con Whimsical. Por un lado, está muy bien, porque te dejan crear tarjetas de texto enriquecido. Es decir, que no solamente es un texto que pongas tú ahí, pues se tiene que hacer esto. Se tiene que mandar este mail. Sino que este texto puede tener formato, puede tener imágenes, puedes añadirle algún archivo. De forma que lo tienes todo en esa tarjetita. Además, puedes modificar, que esto está muy bien porque Trello no lo tiene, los tamaños de estas columnas. De forma que puedes crear una columna de dos columnas, para entendernos, de tarjetitas. Una de una. Luego, debajo, puedes crear... Bueno, es que podéis hacer lo que queráis. De hecho, en la web tienen un ejemplo muy chulo de un canvas hecho con estas tarjetitas. Es decir, tú creas un canvas tal cual. Ya sabéis que a mano izquierda tiene tres columnas, en el centro tiene una, luego tres a la parte derecha y dos debajo. Bueno, pues esto lo podéis organizar. Os voy a dejar una captura para que veáis cómo queda. Porque está muy bien, porque esto nos permite crear cualquier modelo. Podéis decir, voy a hacer el DAFO, como Whimsical. Voy a hacer el CAME. Lo podéis hacer todo muy fácilmente, sin ningún tipo de problema. Y además, podemos hacer dashboards de dashboards. Es decir, que podemos como alejarnos, crear un zoom out para entendernos. Y los tenemos todos ahí. Vemos nuestro canvas. Entonces, hacemos zoom hacia el canvas. Vemos toda la información de nuestro canvas. Tiramos atrás. Y una vez más, vemos todo lo que hay. Y dices, ah, pues mira, me voy hacia el DAFO. Es como si nos fuéramos a vista pájaro. Ahí tienes cada diagrama. O cada spacework, o como le queráis llamar. Cada dashboard de tarjetitas y columnas. Y podéis hacer zoom, moverlos para arriba, para abajo. Muy chulo. La verdad es que es una solución que nunca se me había ocurrido pensarlo así. Y cuando lo he visto, bueno, yo ya lo estoy utilizando. De hecho, estoy pasando, en lo que veremos a continuación, un mindmap que tenía a esta aplicación. Entre otras cosas, porque me gusta más el diseño. Y también tiene, ahora como os comentaré en el tema de los precios, una opción gratuita. Muy bien, y vamos ya al cuarto y penúltimo último, depende de cómo lo veamos, elemento que podemos crear con Whimsical. Que son los mapas mentales, los mindmaps. ¿Qué es un mindmap? Bueno, supongo que a estas alturas ya lo sabréis. Es un diagrama para organizar la información. De hecho, tenéis un curso de mindmapping en boluda.com. Yo lo recomiendo muchísimo. No hay día que pase que no haga un mindmap de algo, un mapa mental de algo. Para organizar va muy, muy bien. Lo que pasa es que siempre acabo, quieras que no, siempre acabo haciéndolo en papel y lápiz. Por la comodidad de decir, hey, tiro línea por aquí, línea por allá, no sé qué, no sé cuántos. Porque en muchas ocasiones cuando la interfaz te supone un freno, un roce a la imaginación de lo que estás creando, no te va muy bien. ¿Y entonces qué suelo hacer? Pues empiezo haciéndolo en papel y lápiz y tal y cual. Y cuando ya lo tengo más o menos claro y solamente se trata de ir ampliando, modificando y tal, entonces sí me voy a la herramienta. Lo plasmo todo y a partir de ahí ya trabajo. Es decir, el mapa mental que tenéis de cómo emprender, que lo tenéis todos los suscriptores en el apartado de descargas, tenéis un mapa mental de ideas de negocio de cómo empezar, para no dejaros nada. Que lo voy actualizando, que es por cierto el que voy a sustituir con este nuevo modelo de Whimsical, pues ese, como digo, lo voy modificando. Cuando hay alguna teoría nueva que quiero incluir, cuando quiero organizar las cosas de forma distinta, y eso está ahí siempre activo. Pero cuando empecé desde cero, claro, si estás pensando, ¿cómo tengo que crear aquí y tirar una línea? ¿Tengo que hacer lo que en esta tecla con la otra? Ya esto te frena, a no ser que estés utilizando esta herramienta cada día de la vida. En cambio, papel y lápiz, pues papel y lápiz va a quedar hecho un cristo, porque claro, igual tú habías repartido el papel de una forma, como los niños, ¿sabéis qué? Bueno, y los no tan niños, que esto merece una dedicatoria. ¿Sabéis cuando empezamos a hacer un título para una portada de un trabajo a mano y cuando estamos llegando al final vemos que no cabe y tenemos que hacer las letras más pequeñitas y tal? Bueno, pues esto es lo que acaba pasando. Pero luego ya lo plasmo y a partir de ahí sí, ningún problema, se puede ir modificando y trabajando en un formato digital. Bueno, pues resulta que Wimsical me ha sorprendido mucho porque es tan intuitivo que puedo crear ahí mismo los mapas mentales sin necesidad de pasar primero por papel. Muy bien, pues lo que os decía, os permite crear estos diagramas, varios estilos, varios colores, para que se adapten incluso a vuestro color corporativo, si lo queréis hacer para la empresa. Y aparte, además de los estilos de decir yo lo quiero en punto redondo o yo lo quiero con ángulos rectos o yo lo quiero más grueso o menos grueso, también el sistema, porque los mind maps tienen varios sistemas. Tienen un sistema, por ejemplo, de izquierda a derecha, estilo árbol, estilo centralizado, que está en el centro de todo el origen. Por ejemplo, idea de negocio y en el centro tienes idea. Entonces, por un lado tienes preparación, realización, evaluación y a partir de ahí se va descentralizando. O también podría ser jerárquico, estilo, para entendernos, pues un árbol familiar, ¿sabéis? El típico árbol genealógico que va desde arriba y va bajando y dices, este se casó con esta, tuvieron tres hijos, estos tres hijos, tantos hermanos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues este estilo. Y puedes cambiar de uno a otro muy fácilmente. O sea que también muy recomendable. Bien, estas son las cuatro cosas que os ofrecen. Pero es que además, está por venir y está en fase beta, yo tengo acceso, no porque sea alguien importante ni mucho menos, simplemente es porque lo puedes pedir. Cuando tienes un usuario, hay un correo ahí que te dice, creo, si no recuerdo mal, que es docs.wimsical.com y les decís, hey, ¿me podéis dar acceso, please? Que quiero probarlo y os van a dar acceso. Ya está, no tiene más. Pero, ¿cuál es la gracia de estos documentos? Es que puedes meter todo lo antes mencionado, es decir, puedes meter tus wireframes, tus flowcharts, o sea, los diagramas de flujo, los trelos, los mindmaps, todo lo que hemos dicho lo podéis meter en documentos. Y puedes poner un título, puedes empezar a escribir y ahí dices, en nuestra empresa, por ejemplo, utilizamos este modelo de toma de decisiones y ahí, pum, metes un flowchart, un diagrama de flujo. O, por ejemplo, nuestra empresa tiene esta estructura jerárquica y lo metes a continuación. Luego puedes meter una lista, bueno, un editor de documentos, lo bueno es que puedes meter todo esto. Que, a ver, que esto lo podríamos hacer con Google Docs y haciendo captura de pantalla del árbol y meterlo ahí. Sí, lo que pasa es que, claro, va a quedar desfasado. Me refiero a que aquí, si lo haces de esta forma, si actualizas luego el flowchart o actualizas, yo qué sé, pues el wireframe va a quedar ahí actualizado. Entonces, imaginémonos que haces un wireframe para un cliente y lo quieres poner todo en un documento. Entonces lo explicas. Esta página va a ser la de índice, qué tal, qué cual, qué pascual, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y, a continuación, el wireframe. Si actualizas algo del wireframe, se actualiza en el documento. Este documento se lo puedes pasar solamente de lectura al cliente y queda todo muy cuco y muy bonito, ¿vale? Bueno, no sé, son ideas que os dejo ahí por si queréis utilizar alguna. Bueno, además de todo esto, por si no fuera suficiente, encontramos que, por un lado, la plataforma es rapidísima, es una gozada, porque si esto fuera un poco lento, pues, claro, la creación de contenido sería un peñazo. Bueno, luego, el resultado, a ver, esto depende de cada uno, para gustos los colores y la belleza está en el ojo del que mira, pero para mí el resultado es muy bonito, es muy cuco, es muy elegante, es muy zen, todo el estilo, el tipo de fuente, todo lo que ya te viene, puedes cambiar, evidentemente, el tipo de fuente y lo puedes estropear todo, pero, hey, lo que queda es un resultado muy profesional, muy elegante. Y, además, y esto me ha encantado, podemos colaborar a tiempo real. Es decir, que podemos, en equipo, como si fuera un Google Drive, modificar documentos y decir, ah, pues, mira, yo voy haciendo esta parte del DAFO y voy rellenando aquí, tú vas haciendo esta otra, o yo voy haciendo, pues, dentro de los wireframes la versión de Android y tú vas haciendo la de iPhone, etcétera. O simplemente comentar, que también puedes hacerlo. Es decir, hey, mira, yo voy a dar acceso a esta persona para modificar, o solamente para comentar. Entonces, puede poner unos post-its, para entendernos, unos comentarios, y decir, hey, esto lo podríamos hacer distinto y esto ya sería más interesante cara a un cliente, ¿no? Es decir, hey, mira, aquí lo tienes, cualquier cosa, le das a este botoncito y me añades ahí un post-it. Entonces, yo le veré un comentario y lo voy añadiendo, modificando lo que haga falta. Muy bien, y llegamos, finalmente, al Bill Metal. Poderoso, caballeros, don dinero. Vamos a hablar del precio de esta interesante aplicación. Bien, lo que me gusta mucho, está bien pensado, ¿eh? El pricing, primero, porque tiene una opción gratuita que te permite crear cuatro objetos. Cuando digo cuatro objetos, me refiero a que podéis hacer cuatro wireframes, podéis hacer uno de cada, un flowchart, un wireframe, un sticky note, o un trello, para entendernos, y un mindmap, o dos de uno y dos del otro, o cuatro de uno. Es decir, podríais crear cuatro trellos, cuatro mindmaps, cuatro, yo sé, pues, wireframes, dos de uno y dos del otro, lo que queráis. Cuatro cosas, para entendernos, para ser genéricos, ¿vale? Y luego, atención, porque la versión de pago es ilimitada. Claro, aquí han hecho un bueno, feo y malo, pero un poco raro. Es lo único que no acabo de ver, ¿vale? ¿A qué me refiero? Veis tres columnas cuando vais al apartado de precios. El primero es cero, gratuito, y limitado cuatro, ¿de acuerdo? Y los otros dos, ambos son ilimitados. Lo que cambia es la forma de pago. Hay una forma de pago mensual, que son 12 euros al mes, que son 144 al año, ¿de acuerdo? Y hay la opción de 120 anuales, que es la que ellos colocan en medio y es la que quieren potenciar. Lo que pasa es que, claro, al mezclar la primera columna, la que está a la izquierda, que es de cero al mes, con la segunda columna, que es anual, con la tercera columna, que vuelve a ser mensual, hay algún temilla por aquí que no se acaba de apreciar del todo, ¿vale? Pero bueno, es un detallito. Básicamente, el que vea que le va a encantar esto y que lo va a usar para toda la vida, pues se pilla el anual y fuera problemas, ¿no? Pero está bien, y lo que me gusta es que tiene la opción de probarlo de forma ilimitada, porque hay algunas de estas opciones que te ofrecen un mes gratuito, pero luego se acaba. Pero si simplemente necesitas crear uno, porque dices, mira, voy a crear un DAFO, un Canvas y un Kame, por ejemplo. Pues mira, te sobra incluso uno. Tú creas tres objetos, tres en este caso Sticky Notes o Trellox o Kanban de turno, y ya lo tienes. Y lo puedes conservar ahí. Es gratuito para siempre, no hace falta que toques nada y tal. Si además sabes que no lo vas a volver a utilizar porque era para un cliente algo puntual, has hecho captura de pantalla, se los me han dado y ya está, pues fuera. O sea, lo borras y creas otro, y puedes ir creando ad infinitum a medida que vayas borrando. Pero si ves que realmente le vas a dar un uso intensivo, es una inversión que realmente vale la pena porque se amortizará en un año. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Esta interesante aplicación que nos pasó Daniel, os invito a probarla porque tiene esta versión gratuita y así os organizáis algo. Aunque sea, ya os digo, yo tengo la gratuita y estoy catado de la vida. No estoy pagando por la extra porque solamente lo voy a utilizar de momento. Aunque ya os digo, la gracia es que ahora que lo conozco, pues si en algún momento para algún proyecto, para algún cliente veo que encaja, pues ya sé qué herramienta recomendarle. Pues lo que os comentaba antes, yo voy a pasar, no tenéis que cambiar nada, el enlace simplemente lo cambiaré yo en boluda.com barra intranet barra descargas. Ahí tenéis este enlace de un mapa mental que ahora poco a poco iré pasando y lo veréis también cómo ha quedado, supongo que, no sé, pues a final de mes ya lo tendremos. Todo con Wimsical. Y es, ya os digo, por si no lo sabíais, de los pasos que se tienen que tomar para montar un negocio online. Si no lo sabíais, pues ya lo podéis ir a descargar. Bueno, no lo descarguéis, miradlo, pero si lo descargáis, que podéis hacerlo y crear una copia, vais a quedar desfasados porque yo siempre voy modificando cosillas. Entonces lo mejor es usarlo en cada momento que lo necesitéis. Bueno, señores, pues ya está, como digo, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Gracias!